Si referé a Catrín, yo no lucho, porque este cabrón está en la edad del magisterio. Ocupa un réper imparcial, cabrón. La dice público, que referé a Catrín. Vale, Gato, ya te cumplimos el mucho capricho por la oportunidad por los campeonatos, cabrón. Ahora, vienes a chingar que no quieres ser Catrín. Pa' partirte tu madre y hacer Catrín o cualquier otro cabrón que metan, los vamos a aplastar, cabrón. ¡Catrín! 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 ¡Ey, cabrón! ¡Ay, madre, güey! ¡Te pones tu boca, güey! ¡Pregúntale, güey! ¡Catrín! ¡Catrín! ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! ¡Baj! ¡Aplaga, gargón! ¡Bajale, güey! ¡No te pierdas! ¡Vamos, vamos! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Nada! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡El rindex! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Y una cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Necesito un abrazo! ¡¿Cuál es su madre?! ¡Cuál es su madre! ¡Cuál es su madre! ¡Escringo a Camacho! ¡Una, dos, centros! ¡Escringo a Camacho! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Y llega el Morita a poner las cosas a mano! ¡Morita! ¡Morita! ¡Suscríbete al canal! ¡Ironia! ¡Cuáles son tanes de pareja! ¡El concierto del patrón! ¡Diaco! ¡Diaco Chidana! ¡Ironia! ¡Eso es su amiguito! ¡Yadilo! ¡El que no tiene nueve! ¡El Chumala! ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡As I step into the Adolucha! ¡Joy mis amigos! ¡We're gonna beat ya! ¡Lectre onus! ¡We're gonna teach ya! ¡Adolucha! ¡Adolucha! ¡Here we go!